Ese Dios que nos dio la vida, ese que le da razón a todo. Y quiero compartir algo que ha estado en mi corazón en Colosenses 1, del 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Quién está aquí en la tierra? A ver. Visibles e invisibles. ¿Quién es visible? A ver. Y si hay alguien invisible, esto también es contigo. Sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo, diga conmigo todo, dígalo otra vez, todo. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y qué? Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Diga conmigo, coherente. Él fue antes que todo. Él es después de todo. Antes que tú estuvieras, antes que el mundo estuviera, ya Él estaba. Y Él es el que le da coherencia a todo. Porque no solamente fuiste creado por Él, fuiste creado para Él. Voy a repetir eso. Fuiste creado para Él. Tú no fuiste creado para tus hijos. Tú no fuiste creado para tu esposo o para tu esposa. Para tu novio o para tu novia. Tú no fuiste creado para ser billete. Tú no fuiste creado para ser multimillonario. Tú no fuiste creado, escúcheme bien, para ser que famoso. Tú fuiste creado antes y primeramente para Él. Tú no fuiste creado para resolver esa situación que hoy te mortifica. Como si fuera el todo de tu vida. Porque tu vida es más que ese problema. He dicho, tu vida es más que ese problema. Tu vida es más que esa relación. Tú no naciste para que tu vida se consumiera en el problema de nadie. Tú no naciste para que tu vida se consumiera resolviendo situaciones económicas. O resolviendo problemas. No, no, tú fuiste creado para algo que va más allá de eso. Aunque hoy el enemigo te quiera hacer pensar que eso lo es todo en tu vida. Siento esto en mi corazón. Porque el diablo a través de los problemas tiene la capacidad de hacernos creer que nuestra vida se reduce a eso. Pero tú fuiste y hoy Dios te trajo a este lugar para decirte yo te hice para algo más que eso. Y eso no determina ni lo que eres. Eso no determina ni tu identidad, ni tu valor. No, de eso no depende. Esto es para alguien. De eso no depende tu valor. Fuiste creado por Él y para Él y en Él todo adquiere sentido hasta lo que no tiene sentido hoy. En Él, lo que pareciera no tener nada que ver en Él, eso toma sentido. En Él tu vida toma sentido. En Él el seguir luchando toma sentido. En Él lo que pareciera haber perdido sentido en Él, en Él. No en que se resuelva eso, no en que cambie en eso, en Él, en que lo metas a Él en la ecuación. Es Él, es Él, es Él, es Él, es Él el que le dará sentido a ese negocio. Es Él el que le dará sentido a ese proyecto. Es Él en la medida en que no pongas eso, sino lo pongas a Él. Porque Él es el que mantiene todo coherentemente. Sin Él las cosas pierden coherencia. Sin Él las cosas pierden sentido. Pero en Él. Es eso, hermano. Él es la fórmula que resuelve la ecuación de todos los problemas de nuestra vida. Aún antes de que los problemas se resuelvan. Porque es que la solución no está en que Él solucione el problema. No, la solución es que en medio del problema seas capaz de ponerlo primero a Él. ¿Alguien me está entendiendo? Esto no se trata de que te paguen lo que te deben. Esto no se trata de que el que se fue regrese. Esto no se trata de que lo que está cambie. No, esto se trata de que puedas ponerlo a Él. Y que tu vida vuelva, vuelva a asumirse. A colocarlo a Él en el centro. El problema no es el problema. El problema es que el problema lo ha sacado a Él del centro de tu vida. Y el problema se ha convertido en el centro de tu vida. Pero la solución no está en la solución. La solución está en que seas capaz en medio del problema de volver a colocarlo a Él en el centro de tu vida. La Biblia me garantiza que ahí está la respuesta. Porque aún el problema se resuelve y todavía la situación no se resuelve porque viene otro. Porque al fin y al cabo no es cuestión del problema. El problema es donde está tu corazón. Y hoy, escúchame bien. Hoy esto es la carnada. Mañana la carnada cambia a otro y te pasas de problema en problema. Y se soluciona una cosa y después viene otra. ¿Sabes cuál es la situación? La situación es donde has centrado tu vida. ¿Alrededor de qué se está centrando tu vida? Él es. Él es el que le da coherencia. Él es antes que todo. Él es. Es lograr en medio de esto que está pasando. Bueno o malo. Porque no es solamente lo malo. Aún en medio de lo bueno. Aún en medio de las victorias. Aún en medio de los triunfos que estés viviendo. Una cosa es tenerlo a Él en el centro. Otra cosa es que eso se te convierta en el centro. Diga fui creado por Él. A través de Él. Y para Él. Es que simplemente. No es simplemente. Mire. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Hace que nos vaya bien. No simplemente porque eso sea bueno. No, no. Buscar a Dios. Cambia todo. Arregla todo. ¿Sabe por qué? Sencillo. Fuiste creado. Así. El diablo sabe. ¿Para qué sirves? Y para qué no sirves. El diablo sabe. ¿Cómo fuiste creado? Y sabes que fuiste creado. Para que tu vida gire en torno a Él. Y en la medida en que tu vida gire en torno a Él. Las cosas se arreglan. Pero si Él logra que tu vida gire en algo. Diferente a Él. La daña. Se daña. Éxodo capítulo 19. Versículo 3 al 6. Hablando Moisés. Dice la Biblia. Y Moisés subió a Dios. Y Jová lo llamó desde el monte. Diciendo. Así dirás a la casa de Jacob. Y anunciaréis a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y cómo os tomé sobre las alas de águilas. Y dice. Y os he atraído. A mí. En medio del desierto más profundo. En medio del problema que no tenía salida. Que no tenía solución. La respuesta no fue una sierra prometida. Porque la respuesta de Egipto. La respuesta de Israel. La respuesta de Israel. La solución de Israel. En medio del desierto. No fue la tierra prometida. La salida de Egipto. No es la tierra prometida. La solución del problema de Egipto. No es la tierra prometida. La solución de la esclavitud del faraón. No es la tierra prometida. Alguien me está escuchando. Dice. Y cómo os tomé sobre las alas de águila. Y qué. Y os qué. Y os he atraído. A mí. Porque él sabía. Que ellos no habían sido creados. Para una tierra prometida. Si habían sido creados. Para él. Porque no es lo mismo. Tierra prometida con él. Que tierra prometida sin él. Tierra prometida sin él. Es problema. Desierto. Con él. Es bendición. Te puedo decir. Oh. Él te atrae. 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 Porque te amó antes de crearte. Y te creó. Él te atrae. Él te atrae. Porque fuiste diseñado. Porque fuiste creado. Para él. Por eso él sabe que la solución. No está. En la solución. Que tú crees. Que necesitas. La solución. Está. Primero. En que te sientas. Atraído. Hacia él. Ahora pues. Si dieres oído. A mi voz. Y guardáis mis pactos. Dice. Vosotros seréis. Mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos. Esto no se trata. Del desierto. Esto no se trata. Del faraón. Esto no se trata. De Egipto. Esto se trata. De que volvamos a estar. Donde pertenecemos. Su pueblo. Su tesoro. Su. Su divina. Posesión. De eso. Se trata. Porque mía. Es toda la tierra. Y vosotros. Me seréis. Un reino. De sacerdotes. Y de gente. Santa. Estas son las palabras. Que le dirás. A Israel. Para eso. Para eso. Para eso. Para eso. Dios. Los había creado. Para eso. Dios había creado. Israel. Para eso. Los libertó. Para eso. Hizo todo. Lo posible. Para darle salvación. Se lo dije. Hace un momento. Dios. No creó. Adán. Simplemente. Para que disfrutara la vida. Dios. No creó. Adán. Para que fuera multimillonario. Dios. No creó. Adán. Para que fuese famoso. Dios. No creó. Adán. Para que tuviese un gran ministerio. Dios. No creó. Adán. Para que. Para que construyera. Grandes ciudades. No. 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 Y mil veces. No. Él creó. Adán. Para que tuviese una comunión. Con él. Todo lo demás. Es secundario. Todo lo demás. Viene como consecuencia. Diga conmigo. Consecuencia. Diga como consecuencia. Dígalo otra vez. Consecuencia. La consecuencia. De la comunión. Oh si. Ahí si viene lo que tenga que venir. Pero sabe. Ahí es donde. Nosotros nos hemos. Equivocados. Y Dios quiere. Enseñarnos esto. Nos hemos enfocado. Nos hemos. Mal. Enfocado. Enfocado. Muchas veces. Hemos. Mal. Enfocado. Nuestra relación. Con Dios. Y hemos. Colocado. Sobre. Y la hemos. Colocado. Sobre un fundamento. Equivocado. Hemos convertido. Las consecuencias. Porque las bendiciones. Las promesas. Los milagros. Esos son. Las consecuencias. Diga conmigo. Consecuencias. Pero hemos convertido. En eso. En la razón. Las ramas. Las hemos querido. Convertir en raíz. Y si saberlo. Nos hemos quedado. Sin un verdadero. Fundamento. Y venimos a la iglesia. Y oramos. Y ayunamos. Y diezmamos. Pero aún el fundamento. El fundamento. No es él. Sino lo que él. Necesito de él. Eso no sirve. Eso no es suficiente. Eso. Eso te seguirá. Haciendo. Regresar. Por más. Moisés. Vio el sufrimiento. Y quiso calmarlo. Sabía también. Que había sido llamado. Para libertar al pueblo. Pero sin la revelación divina. No estaba preparado. Para llevar. Un pueblo. A su destino. Porque sepa algo hermano. Liderazgo. Sin un propósito adecuado. Es más peligroso. Que la falta de liderazgo. Plata. Sin un propósito. Adecuado. Es más peligroso. Que no tener plata. Sanidad. Salud. Prosperidad. Felicidad. Felicidad. Matrimonio. Que se yo. Sin el propósito. Correcto. Es. Más peligroso. Que no tenerlo. Él tenía el propósito. Pero no tenía la revelación. Divina. Por eso el Señor lo guió. A lo profundo del desierto. Donde Moisés se pudo calmar. De lo que el mundo le dejó. Y prepararse para decir. Cuando estuvo frente. A esa zarza. Porque tuvo. Que vivir un proceso. Un proceso de desierto. Un proceso de. De pérdida. Un proceso de cambio de valores. Para poder llegar a ese glorioso momento. Ese momento. Ese momento. Que Dios sabe. Cuando. Tiene que llegar. Que estando. Frente a la zarza. Dijo. Iré. Y veré. Qué es lo que está sucediendo. Porque la zarza. Arde. Pero no se quema. Porque sí. Porque si no tenemos. Los valores. Donde los tenemos que colocar. Porque si no tenemos. El corazón. Donde lo tenemos que tener. Hay cosas. Que no vamos a valorar. Nos enfocaremos. En el fuego de la zarza. Pero no podré. No nos alcanzaremos. A dar cuenta. Que la zarza. No se está quemando. Aunque el fuego. Este ardiendo. Que la zarza. No se está consumiendo. Y que para esta hora. Ya era. Para que la zarza. Se hubiese. Desecho. Pero no se ha desecho. Porque en medio del fuego. En medio de la zarza. En medio de la prueba. Él. Ha estado allí. Sosteniendo. La zarza. De tu vida. Nos hemos enfocado. En la salvación eterna. Y en las promesas. Y hemos puesto a un lado. La razón más importante. Por la que nos creó. Y nos libertó. De la esclavitud. Antes de que Dios. Llevara. A Moisés. A la tierra prometida. Lo primero que hizo. Fue que lo llevó. A Oreb. Y cuando tú vas a la palabra. Cuando tú vas a la palabra. Te das cuenta. Que cada vez que él va. Donde. Donde. El faraón. Él no le dice. Deja ir a mi pueblo. Para que entre a una tierra prometida. No. Dice. Deja ir a mi pueblo. Para que me sirva en el desierto. Para que suban al monte. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque es. Porque es necesario hermano. Porque es necesario. Primero conocer. Al prometedor. Antes. Que conocer. A la promesa. Si hubiesen entrado. A la tierra prometida. Sin la revelación de Dios. Habían ingresado. A un lugar. De idolatría. Ay. Si hubiesen entrado. Si hubiesen recibido. La promesa. Sin recibir la revelación. La tierra. Se convierte. En idolatría. Amén. Necesitamos. Necesitamos. Que Dios nos ayude. Necesitamos. Que Dios nos ayude. No. No que me ayude. A alcanzar una respuesta. No que me ayude. A alcanzar mis sueños. No que me ayude. A ver mis proyectos realizados. No. 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 Necesito. Que Dios me ayude. Necesito. Que Dios me ayude. Para que mi corazón. No se centre en eso. Necesito. Que Dios me ayude. Para que mi corazón. Se ha traído. No por mis anhelos. Mis sueños. Mis ambiciones. Necesito. Necesito. Que Dios me ayude. Para que en medio de las pruebas. Para que en medio de las victorias. Mi corazón. En mi ministerio. En mi ministerio. Antes de hacer un milagro. En cualquier cosa. Que estoy pidiéndole. Necesito. Que haga un milagro. En mi corazón. Necesito. Necesito pedirle. Una. Petición. Una. Y otra vez. Necesito. Hacer una. Oración. Una. Y otra vez. Y el Señor. Atrae mi corazón. A ti. A la persona de Jesús. Porque Juan. Capítulo 6. Versículo 44. Dice. Que nadie. Puede llegar al hijo. A no ser. Que fuese. Atraído. Por el Padre. O desde que yo. Escuche eso. Entonces. No dejo de pedirle. Jesús. Padre. Atrae. Atrae. Mi corazón. Atrae. Mi corazón. A la esencia. Por la cual. Yo fui creado. Atrae. Mi corazón. Porque este corazón. Es egocéntrico. Porque este corazón. Busca lo suyo. Porque este corazón. Rechaza lo tuyo. Pero se aferra. A lo mío. Oh Dios. Por eso. Necesito. Que hagas un milagro. Un milagro. Un milagro. Un milagro. Que me. Que me vacune. Que me proteja. Cuando esté en el púlpito. Que me proteja. Cuando esté en las pruebas. Que me proteja. Cuando vea el fruto. Que me proteja. Que me proteja. Cuando las cosas. No salgan como quiero. Oh. Es el milagro. De que mi corazón. Cada día que pase. Cada día que pase. Se sienta atraído. Por la persona. De Jesús. A la obra de Dios. A la obra de Dios. Haz la obra. Espíritu. Haz la obra. Espíritu. Él está aquí. Él está haciendo algo. En tu corazón. Él está aquí. Él está haciendo algo. En tu corazón. Él está. Él está acelerando. Procesos que demorarían. Meses. Años. Y lo que está haciendo. Aquí. Y ahora. Él está mudando. Tu corazón. Este día. Parte. La historia. En dos. De alguien. En este lugar. Este día. Se parte. La historia. En dos. Para alguien aquí. A quien Dios. Le está mudando. El corazón. Porque aquí. Estoy sacando. Y estoy cambiando. Un corazón. De piedra. Y te estoy dando. Un corazón. De carne. Estoy cambiando. Ese corazón. Que heredó. Vicios. Adicciones. Mentiras. Pornografía. Rechazo. Estoy cortando. Generaciones. Generaciones. De maldiciones. Que estaban. Envolviendo. Un corazón. De piedra. Y ahora. Estoy colocando. Un corazón. De carne. Mi corazón. Hoy. Hoy. Como un día. Cambié. El corazón. De Moisés. Así. Mi espíritu. Está sobre ti. Así. Mi espíritu. Está sobre ti. Así. Mi espíritu. Está sobre ti. Ahora. Oh. Ya trababa. La boca. Dios. Que está haciendo. Algo. En alguien. Fuerte. 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 El espíritu. Santo. Está haciendo. Algo. En personas. Específicas. En este momento. Donde había miedo. Donde había intimidación. Donde había temor. Donde había desánimo. Ahora. Él está colocando. Una profunda pasión. Una profunda pasión. Por la persona. De Jesucristo. Obra. Obra. Señor. Obra. Señor. Obra. Dios. Obra. O. O. la basila boko doro lo bros elevaba silia boro es el libro basila boko doro lo bros se le baba say al abacata para por ser el brava silia bose el libro coto rollo broche telebra baba sayara la brava basila boko to lo bros se le baba hay 7 le brokoto lo bros se le baba say a la boca torre lo broche te relebra hay 7 le broce le bocoto lo bros se le baba say a bo alguien está siendo mudado alguien está siendo mudado y nunca más serás igual y nunca más serás el mismo hasta hoy llegan ciertas batallas hasta hoy llegan ciertos vicios que simplemente desaparecen 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 ya 15 de octubre 15 de octubre te mudé en un nuevo hombre en una nueva mujer para que sepas para que sepas que yo soy Dios para que sepas que yo soy Señor y Dios para que sepas que tu futuro que tu destino que tus hijos que tu familia están esculpidas en la palma de mi mano para que sepas que las promesas que un día te di yo las cumplo porque lo que un día empecé yo seré fiel en completarlo te dice Dios Señor gracias Señor gracias por tu gracia gracias por este momento Dios gracias por aquello que aún no alcanzan nuestros ojos a percibir pero que tú hiciste en esta noche gracias Dios porque declaramos y creemos Señor declaramos y creemos Dios que tú estás renovando los valores de este pueblo que tú estás renovando Señor Dios las motivaciones de este pueblo Dios que tú Señor Jesús nos estás preparando Dios para enfrentar esta generación y este tiempo Padre te damos hoy a ti toda la honra te damos hoy a ti toda la gloria y declaro que esta hambre que esta hambre que esta hambre que se inicie en el corazón de muchos Padre sigue aumentando y creciendo dirigiendo sus destinos dirigiendo su futuro sus proyectos y sus sueños Padre para llevarlos aquello para lo cual un día fueron creados Padre así lo creo Señor así lo declaro y así será y todo el que lo cree grita vamos con el teléfono el teléfono y así lo declaro